Esa era la introducción. Dije, órale, ese es el bajo. Ah, pues sí me gusta. Digo, mientras en la iglesia era... ¿Verdad? Entonces, yo no sabía en ese tiempo, porque era un cassette, era copia, copia, copia. Yo no sabía que el bajista que estaba oyendo ahí era Abraham Laburiel. Exacto. Pero muchos conocieron de Abraham Laburiel con Ron Quenolli. Pero esto es antes de Ron Quenolli. Él tenía una banda que se llama Coinonía. De hecho, todavía se encuentra esa música en Spotify y todo eso. Era un montón de músicos cristianos. Ahí estaba Alex Acuña, ahí estaba Justo Almario, estaba Bill Maxwell, que era el baterista de Andrew Krauss, que era un álbumes de él que vivíamos mucho en casa. Bueno, pero entonces yo me empiezo a dar cuenta ahí, en los créditos, que había músicos, bajistas, guitarristas, que un bajista en una canción podía estar tocando. Así podía estar tocando un bajista. El mismo bajista en otra canción podía estar tocando. Yo cuando oíais, me decía eso, ahorita va a empezar a slapear, ¿no? Ahorita va a ser una escala ahí bien difícil, ¿no? Y se iba acabando la canción. Y se acabó. Dije, a lo mejor no le pagaron mucho en esa. No, es cuando yo me empecé a dar cuenta que los músicos profesionales servían a la canción y no andaban demostrando lo que podían hacer. Ah, por eso son profesionales, ah, por eso los contratan, ah, por eso lo veo un disco donde la onda es pop, en otro es rock, en otro es jazz, en otro es balada, y sirven a la canción. Entonces, quiero recordarte esto, el mundo necesita más tu sensibilidad.